Hay algunos temas que están en pleno desarrollo. Ustedes saben que un sector de la oposición de la derecha, en los últimos días, bueno, armó una campaña mediática nacional e internacional sobre el tema, el tema de unos asesinatos en Tumeremos, en unos campos de mineros, del oro. Yo apenas me enteré y vi la campaña que arrancó CNN. CNN arrancó una campaña maligna, porque si se tiene una denuncia de que ha habido un suceso, bueno, tiene que hacerse, y tengan la seguridad que en el mismo segundo que se hace la denuncia, así ha sido, así será siempre, se iniciará la investigación, se establecerá la verdad y se castigará con mano de hierro a quienes estén involucrados en cualquier irregularidad, cualquier asesinato. desde el mismo momento que yo escuché a estos diputados de la derecha que nunca hacen nada en favor del trabajador, de la gente, yo inicié una investigación. y hablé con la fiscal general de la república, quien designó un fiscal especial, le pedí al defensor del pueblo, por favor, allá, escuchen bien, esto es muy importante, le pedí al defensor del pueblo, Tarek, William Saab, defensor de los derechos humanos, redactor del capítulo de derechos humanos de la constitución, prestigioso defensor internacional de derechos humanos, que encabezara una comisión de Estado y se fuera inmediatamente a establecer la verdad. A esa comisión incorporé todos los organismos de investigación criminal que tiene el Estado venezolano, al ministro de Justicia y Paz, González López, y nuestra fuerza armada desde el primer segundo, el comandante de la Redi, general Benavides, el comandante de la Sodi, de Bolívar, general Mantilla, y toda la oficialidad, inmediatamente se desplegaron tres helicópteros, más de mil hombres y mujeres, más de mil soldados y soldadas, por cielo, por tierra, inmediatamente para investigar qué había sucedido. Las informaciones preliminares que me ha transmitido el defensor del pueblo es que se ha tomado testimonio de un grupo de mineros denunciantes sobre una posible matanza en una guerra de bandas de estas zonas mineras. y en este momento que estamos hablando, todos los organismos de seguridad están protegiendo a los denunciantes, a las familias, posibles familias de víctimas, y vamos a investigar hasta las últimas consecuencias, hasta la última verdad, este crimen, si se ha cometido, y lo vamos a castigar, y lo vamos a develar a la opinión pública nacional e internacional. Es la orden que he dado como jefe de Estado. Y pido que se deje de embarrar con politiquería barata y suciedad y maldad, un hecho que, si fue cierto que sucedió, nos duele a toda Venezuela. Que dejen de ensuciar el nombre de Venezuela. Que en Venezuela hay justicia y va a haber justicia. Todo parece indicar que es un grupo paramilitar. Pero yo pido que esperemos los resultados de la investigación. Ah, porque ellos salen rápidamente a decir Maduro es el culpable. Ah, Maduro es culpable de todo aquí. Bandidos, inmorales, politiqueros, eso es lo que son, unos politiqueros, que no les duele la verdad de Venezuela, y no les duele el pueblo, lo que están buscando es cómo perturbar la vida y la paz de la República de manera permanente. Así que agradezco públicamente al defensor del pueblo, Tarek William Sapp, y a la Comisión de Estado que se ha dirigido hasta Tumeremo. Y lo digo aquí, hace una semana lancé el arco minero del Orinoco y estoy seguro, absolutamente seguro, que el motor minero y el plan del arco minero del Orinoco es el que va a solucionar estructuralmente y de manera absoluta y completa las irregularidades en la explotación de las minas de oro, de diamantes que hay en toda esa gran región. Vamos a poner orden con el arco minero. He decidido crear una zona militar especial de protección a todos los municipios mineros y desplegar a unidades militares renovadas, fortalecidas. Entonces, el arco minero, porque mismo salieron a atacar el arco minero, uno como está picado de culebra, cuando ve el bejuco, se alerta. Por eso digo, no llenemos de basura politiquera, como ha pretendido uno que otro diputado. La investigación se va a hacer y la verdad se va a establecer y va a haber justicia. y tengan la seguridad como ellos lo tienen, las personas, testigos protegidos, como lo han tenido. Que nuestros generales, nuestros almirantes, nuestros oficiales, cuando antes un general se iba abrazado a un hombre del pueblo a internarse en una montaña a descubrir la verdad de una posible matanza de un enfrentamiento, cuando antes. Y allá tenemos nuestros generales al lado del pueblo caminando esas montañas, caminando esos campos, con los helicópteros, revisando hasta el último lugar para encontrar la verdad. ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! Repudio totalmente el ataque que han hecho despiadado. Ayer el diputado Ramos Alup sacó un Twitter vergonzoso, repudiable, contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le exijo respeto absoluto al diputado Ramos Alup, al honor, a la moral, al decoro de nuestros oficiales y de nuestros soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Ya basta ya! De tanta inmundicia y ataque. Por eso le ordené al general Padrino López que saliera hoy, en la mañana y le he ordenado a todos los jefes de las redes y de las SODI, a los comandantes de cada componente que salgan a defender con el pueblo el honor militar, la moral militar, la unión cívico-militar. Para que ustedes vean, pues, cómo esta gente se trata de aprovechar de circunstancias siempre y nosotros tenemos que estar alertas, actuantes de manera permanente. ¡Gracias! ¡Gracias!